¡Oye! ¡Vamos a limpiarnos con Lleguán! ¡Para que nos abra el camino y los pueblos se vayan para atrás! ¡Oye! ¡Lleguán a su pie! ¡Lleguán a su pie! ¡Lleguán a su pie! ¡Lleguán a su pie! ¡Lleguán! ¡Lleguán! ¡Sala la ley! ¡Lleguán! ¡Rumba! ¡Lleguán! 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 ¡Oye! 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 以及 este Dusiabuna deспalecus, amarte el camino y los manos , es résumur, vamos aではissía vamos a la Codidiaboa, 2 duras de Hibana, vamos a la Codidiaboa, vamos a la Codidiaboa! vamos a la Codidiaboa, vamos a la Codidiaboa, para su Naio, vamos a la bala, awar que nos torticamos, vamos a la Codidiaboa. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!